Yo creo en Dios, seguiré siempre creyendo en Él No me dejó, fui yo el que me alejé de Él Fui diseñado para ser tu hijo Señor, tú sabes qué realmente pasará conmigo Yo creo en Dios, seguiré siempre creyendo en Él No me dejó, fui yo el que me alejé de Él Fui diseñado para ser tu hijo Señor, tú sabes qué realmente pasará conmigo Sé que parece que todo es un caos Que no encuentras salida a tus problemas Sé que lloras hasta quedarte bien dormido Todo lo que hace te sale muy mal, mi amigo Estás cansado de la rutina Sé que quieres explotar con tus pesadillas No puedes dormir, la realidad te atormenta todo el día No intentes contra tu vida, lo lamentarás un día Tienes miedo a tu futuro Piensas que nada tendrá la solución No estás solo en esta ocasión, yo también me he sentido como tú Por eso te digo, está mi solución Yo quiero decirte lo único que necesitas para sanar Es orar, tener fe y creer más en Dios Porque cualquier cosa que te propongas lo puedes lograr Puedes salir de ese vacío en la que tú te encuentras Si buscas a Dios no debes de tener miedo Confía mucho en el Señor, tú puedes hacer muy feliz Esos problemas no durarán por siempre Ahora todo parece oscuro, estoy consciente En un año sabrás, eso te hizo crecer más No volverás a cometer los errores jamás Tenemos que creer en Dios Pues como tú no hay dos Yo también me he sentido como tú Te lo aseguro, por eso te digo Esta es mi solución Tenemos que creer en Dios Tranquilo, yo también me he sentido como tú Te lo aseguro Pero solo en Dios está la solución Yo creo en Dios Seguiré siempre creyendo en Él No me dejó, fui yo el que me aleje de Él